Mil gracias por invitarme a esta tierra tan hermosa, a este lugar tan genial, a sus fiestas de la rosa, es la tierra de la rosa, y por eso pido un plato, porque en la tanda de droga voy a comer mecanos. Otra vez la misma cosa, no has evolucionado, con tantos años probando, y lo veo encartado, esa droga repetida, pa' que me la va a cantar, si hasta la dicen los niños que aún están en fescolar. Yo no me puedo creer lo que acaba de contar, que eso no dicen los niños que están en el fescolar, de nada es el mentiroso, pa' que la alegría y nadie, como la van a decir, si no te conocen nadie. Qué pesante este pitching, tan básico y tan normal, en vez de ofrecerle un show, al carmen de viboral, esperaba más de usted, hoy de todo corazón, más que esperarte a alguien tan normal y tan ramplón. Tengo que decirle algo, no esperé nada de mí, porque el pueblo tan bonito, hoy ya todo se lo di. Y no me diga gran flot, que yo soy tuya especial, por eso es que a mí me ama el carmen de viboral. También lo voy a aplaudir, en la droga improvisada, una cosa es el talento, y otra la payasada, yo vine a hacerlos pensar, por todo lo que les digo, y este vino de payaso y el público es el testigo. Dejenme decirle algo y espero que lo recuerde, no me los ponga pensar, porque aquel que piensa pierde, un aplauso pa'l payaso, que tan goza día y día, que sería de los payasos, si no vieran la alegría. Los payasos dan de todo, donde el circo hermanos gasta, pero usted si acaso es, payaso de un circo huasca, me da pesar de pichingo, me da pesar del paisano, quien mira va a ser payaso, y apenas le dio el paynado. Pero, aunque pichingo sonó, que me dio el payaso.